El Centro Técnico de Ciclismo de Cienfuegos por más de una década contribuye a la formación y desarrollo de los atletas del territorio y de otras provincias, evaluados desde perspectiva inmediata. Desde su creación, el Centro Técnico de Cienfuegos ha promovido un alto número de deportistas a los equipos nacionales de las categorías juvenil, sub-23 y de mayores. En la nueva generación de ciclistas del Centro Técnico de Cienfuegos hay representantes de Artemisa, La Habana, Cienfuegos, Santi Espíritus, Cielo de Ávila y Santiago de Cuba. Con papeles protagónicos en vueltas ciclísticas a Cuba y por regiones, que han crecido como atletas en el Centro Técnico de Cienfuegos. En tiempos difíciles, alejados de su provincia y la familia, tanto para los atletas como para el entrenador mayavequense, Adrián Peralza Fraga conserva sus sueños e ilusiones. Ya salió el calendario de competencia, entonces la primera competencia que debemos tener ahora es la vuelta a La Habana, donde van a participar todos ellos. Tenemos la Copa 8 de marzo, una competencia allá en Cielo de Ávila, tenemos la vuelta a La Habana el Este. Quiero subir para el equipo nacional, mejorar mis metas, mejorar todo. Me siento con una buena emoción de subir para un lado mejor, salir de mi provincia buscando un equipo nacional. Por lo menos estoy aquí en el Centro Técnico. Estamos poco a poco, estamos mejorando cada día y sacrificándonos más y más y más hasta lucrar lo que quedemos. La expectativa para este año, tenemos como principal objetivo el nacional, el nacional que se efectúa en el mes de julio y estamos preparándonos para eso. Estamos haciendo preparación física ahora, en el inicio del curso, para luego la preparación especial que ya es en la bicicleta ya. Y entrenar fuerte y entrenar en las lomas, aprovechando las lomas del terreno, aprovechando también el profesor que tenemos, aprovechando todo. Bueno, desde Santiago y el Centro Técnico de esta hay mucha diferencia. O sea, el profesor que tengo aquí me siento más cómodo con el que tenía allá. Aquí estoy en la misma escuela, todo está cerca porque yo vivía lejos de la escuela y tenía que moverme para el docente, todo me quedaba lejos y aquí estoy mucho mejor que hay en Santiago. No, yo estoy muy feliz de estar aquí, ha sido un largo camino para poder llegar aquí, me he tenido que esforzar, me voy a seguir esforzando para poder alcanzar mis metas, que es llegar al equipo nacional y poder participar algún día a una competencia internacional, alcanzar buenos resultados. Y aquí todo bien, tengo un buen profesor aquí, estoy contento con mis compañeros de equipo. Ante las limitaciones de recursos, atleta y entrenador han buscado alternativas para mantener la preparación. Nos lo cuentan los protagonistas. Estamos sufriendo con esas condiciones, pero bueno, es lo que hay. Hemos tratado de reforzar las calorías, llevar más o menos 4.500, 5.000 calorías para poder tener un buen rendimiento en la bicicleta. ¿Y cómo lo han buscado ustedes mismos? Nosotros, comprando el propio dinero de nosotros, comprando alimentos, comprando pollo, comprando carne, espagueti, que es lo principal, carbohidratos, la proteína. Bueno, aquí estoy súper cómodo, me siento bien, a pesar de los apagones y la alimentación, que no es lo suficiente. Nosotros no hemos preparado nuestras condiciones para cocinar y para, ya tú sabes, para alimentarnos, para lo que no hace falta, para los entrenamientos de nosotros que son fuertes. Y nada, para adelante, con la ayuda de los padres, de algunos amigos, los profesores, los familiares y eso, nos mandan nuestro dinero, nos ayudan, nos apoyan. A pesar de las dificultades que tenemos, seguimos adelante y todo bien. No resulta casual un centro técnico de ciclismo en Cienfuegos. Las características geográficas de la provincia, con zonas llanas y de montaña, es lo que hacen que por doquier usted pueda encontrar a los muchachos del deporte de las viales de los hospedales, que ya forman parte del patrimonio de la Perla del Sur. La mayor fortaleza del centro técnico de Cienfuegos son los juveniles, son los juveniles, son los juveniles de todas esas provincias. Se hizo una selección de los mejores muchachitos que tuvieron un buen resultado en los Juegos Nacionales, para ver un futuro, llegar al campeonato nacional, tener un buen resultado y llegar al equipo nacional. Una cantera del equipo nacional del área de ruta, de pista y de montaña. Como el centro técnico de ciclismo de Cienfuegos, también está en la provincia el de patinaje carrera. De la preparación y expectativas de ciclistas y patinadores para las confrontaciones deportivas de 2024, volveré en próximos reportes. Deportivas Primitivo González, Notisur.